El día de hoy para botanear se me antojaron unas deliciosas guiosas, también se le conoce como pop stickers. Para el relleno me voy a estar picando finamente medio repollo, tengo también cuatro zanahorias muy bien limpias y peladas, las voy a estar rallando de esta manera y me voy a estar picando media cebolla blanca. También voy a estar picando finamente cuatro dientes de ajo y aproximadamente una pulgada de jengibre fresco. Ya que tenemos todo listo, por otro lado nos vamos a la sartén, voy a estarle añadiendo un poco de aceite y le voy a estar vaciando cebolla, el jengibre y los ajos. Incorporamos muy bien y por supuesto el aroma es delicioso. Le voy a estar vaciando una libra de carne molida de puerco, puedes usar pollo o carne de res si así lo deseas. Sazoné con sal y pimienta recién molida, incorporamos perfectamente. Todo este procedimiento se toma únicamente un par de minutos. Le voy a estar vaciando el repollo, la zanahoria, movemos muy bien y le vamos a estar vaciando también un poco de salsa de soya, aceite de ajonjolí. Como siempre ya sabes que yo te dejo la receta por escrito para que le tomes captura y de esa manera cuando vayas a preparar la receta se te haga más fácil. Con el aplastado de frijoles vamos a estar compactando esta carnita. De esta manera queda, créeme que el aroma es delicioso, súper bien sazonada y quedó hermosa. Te muestro las tortillitas de masa que voy a estar usando. Yo las compré en una tienda asiática, las puedes encontrar realmente en cualquier tienda en el área de la verdura. Le voy a estar poniendo en cada una de ellas una cucharada del relleno y alrededor le pusimos agua para que selle, le pellizcamos, le seguimos pellizcando hasta que cierre. Aquí te voy a estar preparando otra, le pusimos el agua, pellizcamos, pellizcamos y listo. Hasta que terminemos con todas. Así es, así más o menos es como queda. Ya me ando equivocando. El relleno que yo hice realmente rinde para muchísima, muchísimas. A mí me gusta prepararlas y luego congelarlas. Las voy a estar poniendo en un sartén con aceite, ya que estén de abajo así doraditas, como te estoy mostrando. Entonces le vamos a estar poniendo más o menos un cuarto de taza de agua, que se haga el vaporcito de esta manera. Tapamos, le bajamos al fuego, al fuego, al fuego. Ay, no, peluchango, nalgadas. Y cocinamos por más o menos unos cinco minutitos y listo. Apagamos. Te voy a estar preparando la salsita para acompañar con crema de almendra o puede ser de cacahuate, salsa de soya, vinagre de arroz, sriracha, que soy muy afortunada de tenerla. También un poquito de aceite de ajonjolí, azúcar y limón. Incorporamos perfectamente y listo. También te dejo aquí la receta por escrito. Si no quieres preparar la receta, puedes usar de esta salsita que te voy a estar, quedaron tan ricas, créanme, deliciosas. De este chili oil que lo encuentras también en todas las tiendas y listo. Yo me lo voy a estar disfrutando viendo mi partido.